Bueno, y estamos con un caro amigo, con este señor que sabe mucho, Hugo Esteban Estigarribia Gutiérrez, él es abogado, constitucionalista, político de corazón, dice, con ideales y con convicción. Representó a su partido, la ANR, en el Senado. Bueno, fue medalla de oro también en la promoción, 1989, hace 35 años en la Facultad de Derecho, mejor egresado con razón y Ciencias Sociales también, Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Asunción y medalla de oro otorgada por el Presidente de la República, de ese entonces sería, ¿verdad? Notario, público y escribano. Mejor egresado de la promoción, 1990, Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Una. Bueno, es todo 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10. ¿Cómo te considerás 10, Che? No, 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 de ninguna manera. ¿Cómo no? Muy perfecto con errores. Muy buenos días a la audiencia, esta es la audiencia, ¿no? No, 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 pero he tenido muchas oportunidades y creo que las he aprovechado, no más, no, no es extraordinario. ¿Oportunidades femeninas también? De todo uno tiene, ¿verdad? ¿Ah, sí? La vida, yo creo que mi gran oportunidad es haber estudiado en Estados Unidos. ¿Ah, sí? Estudié inglés y estudié un pobrado y dos maestrías. Mi gran desafío, porque me fui sin hablar inglés y a los tres años y medio volví con inglés, con un pobrado y dos maestrías, con beca completa. ¿Veca completa? Dos becas. ¿Y qué te decían? Esa fue mi gran oportunidad. ¿Usted es súper dotado? No, 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 no. Fue un desafío primero, porque cuando llegué allá yo no hablaba nada de inglés, en enero de los mil. Cuando volví en abril 2003. Bueno, pero eras pintón, siempre alto, así. Te agradezco el concepto. Dice que las minas te echaban ojos, ¿cierto? No, 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 yo fui a estudiar, ¿verdad? Pero yo creo que cada persona tiene sus virtudes y sus efectos. Y el hombre es como loso, dice. El acto más feo es más hermoso. Y cuántas minas tenés, quiero decir, cuántos hijos tenés ahora. No, yo tengo dos hijos, dos hijos hermosos, uno de 16, otro de 10, que la gente no conoce porque yo no pongo las redes, no posteo nada de mi hijo menor de edad. ¿Qué te parecen las redes sociales? ¿Vos sos partícipe? Yo creo que es un gran vehículo de comunicación directa entre personas, crea amistades, crea afectos y crea desafectos y también insultos, agravios, o sea, como toda la vida. Es una herramienta muy interesante de conexión. Por ejemplo, yo quiero hablar con un amigo en Estados Unidos, le llamo, por redes sociales, o algún colega. Sí, bueno, pero a veces pues se maneja como muy superficialmente o se escribe cualquier cosa, lo que se le vengan ganas a la persona sin medir consecuencias. Yo creo que hay que administrar. Un tema disímile, te hablo nomás. Yo creo que hay que administrar, por ejemplo, yo creo que en la vida privada, uno, hay que cuidar. Hay gente que prácticamente cuando se va al baño ya pone en redes sociales, ¿verdad? Yo cuido mucho. Estoy. Yo cuido mucho, están en el aeropuerto, están en el que se va a algún lugar, ¿verdad? Yo cuido mucho mi vida privada, preservo mucho a los míos de la contaminación que puede haber en las redes sociales, porque a quien más afecta siempre es a los inocentes. Claro. Las personas que de alguna manera somos públicas por lo que hemos hecho, por lo que hacemos, por lo que opinamos, generamos también adversarios, enemigos, ¿verdad? Así como tenemos gente que nos sigue, amigos, admiradores, tenemos también denostadores, adversarios, enemigos. Entonces, ¿contra quiénes van? Contra los que no se pueden defender, contra los menores, pareja, etcétera, etcétera. Ya que están mencionando menores, los chicos, ese caso de la nenita de un año y cinco meses allá en Encarnación, vos como abogado constitucionalista, como padre de familia, como, qué sé yo, persona responsable y político, ¿qué medidas uno tiene que tomar ante un caso así? O sea, que no tiene que ser algo aislado, sino esto se puede multiplicar y hay que tener justamente las sanciones correspondientes. ¿Cómo uno puede contrarrestar esto? Bueno, yo creo, en primer lugar, que la justicia debe funcionar. Se debe dilucidar bien si estos hechos que aparecen en la prensa son reales, porque realmente, valga la redundancia, es de depravados hacer lo que se hizo con esta criatura, ¿verdad? Que unos padres, o abuelas, o tíos, o renacidos, es una barbaridad, ¿verdad? Entonces, si es cierto esto, la justicia debe proceder con el mayor rigor posible. O sea, en Paraguay no hay pena de muerte, pero son los casos los cuales te revela como ciudadano, ¿verdad? De rebelión, revela rebelión, no de revelación. Te revela y uno pide justicia. Ahora, el problema siempre es que la patria potestad ejerce los padres, porque se supone que los que van a proteger y cuidar a los hijos son los padres. Esa es una presunción que ya viene del derecho romano, que tenía el padre, antes la madre lo tenía. Ahora tiene el padre y la madre, entonces quienes más deben cuidar a sus hijos son los padres. Y sin embargo, quienes más agredían a su hija, aparentemente, son estos padres, ¿verdad? Entonces merecen el máximo rigor, o un felicidio, la muerte de un hijo, ¿verdad? Pero no solamente la muerte del hijo, sino la violación que han hecho de una criatura. Aparentemente hay otro hijo también, otra hija, me dijeron. Entonces, estas son las barbaridades de la depravación humana, ¿verdad? Que debemos condenar fuertemente y hay que trabajar mucho a la familia. Desde la religión, desde la iglesia se trabaja con la familia, pero desde el Estado hay que trabajar con la familia. El rol de los padres, transversalmente, tener ministerio de niñez y adolescencia, tener ministerio de la juventud. Pero son todos... Entonces hay que trabajar transversalmente. Sí, pero trabajan como departamentos estancos. Sí, desde los municipios. Ayer, por ejemplo, vino acá un señor que sabe mucho y es ministro de las políticas lingüísticas. Y es un señor muy... Escribió muchos libros muy cultos. Y hablamos sobre... Hay 19 pueblos indígenas en Paraguay. 19 pueblos, sí, en Paraguay. Y el ministerio de su cargo, la secretaría con rango de ministerio, indaga todo lo que tiene que ver ese mundo de cada una de las etnias, porque son varias, son 19, pero de cinco ramas, una cosa así. Cinco grandes familias. Entonces, Javier Vivero se llama él, secretario de políticas lingüísticas del Paraguay. Y yo le hice la siguiente consulta. Por supuesto, seguí lo que él dijo, aplaudí lo que él dijo, en cierta medida, porque es increíble lo que hacen, investigando. Pero, por otro lado, vos ves a los indígenas en la calle, indigentemente, totalmente, pidiendo limosna ahí en las calles. Y el indi, ¿qué hace? La contracara. Yo le dije, ¿y cuál es la contracara de esto? El indi, ¿qué hace el indi? Porque ellos también son ciudadanos paraguayos, son chicos y chicas de Paraguay. ¿Verdad? Y es la misma cosa. Entonces, está bien, por un lado, investigar toda la historia, las raíces y preservar las lenguas. Inclusive, uno de esos pueblos solamente está siendo representado por tres personas, tres señoras ancianas, que no recuerdo el nombre de esa comunidad. Pero solamente tres todavía sostienen la lengua de ese pueblo. Y, por otro lado, vos ves a esa gente indígena tirada ahí en las calles y abandonadas a su suerte. Esas personas, digamos. ¿Cómo se puede imaginar una suerte de solución a esto? Vos, que tuviste, o fuiste senador. O sea que, bueno, está todo dicho. Mira, yo, primero en la constitución se reconoció a los indígenas el derecho a mantener su cultura, su tradición y su estilo de vida. O sea, nuestra ley suprema establece respeto y protección a los pueblos indígenas. En los hechos, ¿cuál es el problema que tienen los pueblos indígenas? Es el hombre blanco, la irrupción del hombre blanco en sus comunidades. ¿Qué incursión? La irrupción. La irrupción. No solamente acá, en Amazonas. Irrumpe el hombre blanco. En Amazonas, tanto Perú como Ecuador, como Brasil, que tienen el problema de la irrupción. Ahora estaba leyendo unos empresarios en Perú, creo que también en Amazonas, compraron tierras y están deforestando y están amenazando a comunidades indígenas que no tienen contacto con la civilización humana. Pero con la civilización blanca, digamos, blanca o afroamericana, lo que sea, ¿verdad? Entonces, se les desaloja de sus hábitats. Fíjate vos, en el Chaco hay muchísimas inversiones hoy de extranjeros, uruguayos, muchísimos uruguayos, brasileros, europeos, que obviamente, en términos legítimos, ellos compran tierras, ¿verdad? Pero ¿de dónde viene el origen de esas tierras? Muchas de esas tierras son ancestrales de los indígenas, ¿verdad? Y el Estado, ¿qué hizo para mantener como ancestrales tanto tiempo antes de la Constitución de 1992? Muy poco. Muy poco. Porque también había una cuestión estratégica. Defender el Chaco es poblarlo también. Es generar inversiones. Ahora va a venir la bioceánica, por ejemplo. Que es una maravilla en lo que refiere a la conexión de Paraguay. Es un trible de agua. Es una maravilla para Paraguay en lo que refiere a conectar con el Pacífico. Pero ¿cómo contemplamos el desarrollo del Chaco con mantener el hábitat natural de los indígenas? Una persona que conoce mucho de esto, y vos lo vas a conocer, es Walter Vierman, ¿verdad? Sí, claro. Aparte el padre de San Ardín y otros que conocen mucho. David Galeano. Entonces, claro, ¿qué se hace? Se le priva de lo esencial, de lo básico, que es su hábitat. Lo mismo pasa con las especies en extinción. Se le destruye el hábitat y se acaban las especies. No solamente que se les termina por la caza, por la pesca, sino por destruir el hábitat. Entonces, ¿qué hace ese indígena? Migra a la ciudad. Este es su hábitat. Es como que nos tiran a nosotros en Marte. Así es. ¿Verdad? Entonces, ¿qué pasa? Empiezan a mendigar. ¿Verdad? Son objetos de explotación, de esclavitud, de abuso sexual. Pero alguien tiene que... Entonces, ahí entra el INDI, por un lado, y las secretarías de política lingüística, que vos hablas por otro lado. ¿Cómo trabajan juntas, por ejemplo? Yo te aseguro que mucha gente que nos ve o nos escucha jamás escuchó hablar de la Secretaría de Política Lingüística. Sí, justamente. Entonces, ¿cómo trabajan esas dos instituciones? ¿Cómo trabajan juntas? ¿Y la Secretaría de Desarrollo Social? ¿Cómo trabaja? Porque el desarrollo social es también los indígenas. Ministerio de Juventud, también, eso son los jóvenes indígenas. Niñez y adolescencia, son los niños y adolescentes indígenas. Etcétera, etcétera. Vivienda, por ejemplo. ¿El indígena quiere vivir en vivienda como la nuestra? No. Su hábitat, no. Entonces, lo primero pasa por respetar el hábitat y el estilo de vida y no entender que son unos bárbaros que tienen que ser sometidos o que todas las tierras de ellos no son tierras de ellos, sino tierras de los que fueron comprando. Entonces, también ahí entra el INDER, por ejemplo. Porque sujeto de reforma agraria, bueno, todas las tierras paraguayas no, las tierras centrales no son sujetos de reforma agraria. Entonces, ¿qué sucede? Entonces, sujeto de reforma agraria. Y el indígena puede ser sujeto de reforma agraria. Puede ser sujeto de reforma agraria en los términos de los indígenas. En la manera que ellos desarrollan su plantación de agrícolas, no en los términos nuestros. Entonces, ¿qué sucede? ¿Cómo se coordina todo esto? ¿Cómo se coordina? Y ahí entra la Secretaría de Planificación que hace. ¿Qué es lo que planifica? Ministerio de Planificación famoso. Entonces, mira, acá en Paraguay el mayor problema es el social. El mayor problema es el social. El mayor problema es el social. ¿Por qué? ¿Vos viste lo que pasó en IPS ahora? Que se le hace ir a ancianitos a dar fe de vida. ¿Viven en un termo? ¿Cómo consejeros de IPS van a sacar una resolución de ese tipo y van a rectificar ante la evidencia de que viejitos tienen que ir ahí? ¿Verdad? Porque hay una denuncia de Contraloría de que se le pagó. Está bien. Te tiene que corroborar, pero no de esa manera. O sea, la insensibilidad. El que se pone en saco a autoridad, como dice lo evangélico, ¿verdad? Parece que se ha olvidado el mundo. Y en un termo. Y en un termo. Y cuando no está como autoridad, critica y dice, hay que hacer. Pero cuando llega, no. Entonces, yo creo, por ejemplo, sé que en el Congreso se le está dando mucha importancia porque se creó una comisión de pueblos indígenas. Creo que Kencho Rodríguez presidía. Ahora creo que está Pénero. O sea, volvió Pénero. Hay Chaqueñito tuvo un tiempo. Bueno, entonces, pero yo veo que la preocupación principal de Pénero es el acueducto. La razón de ser, no escucho que él hable de los indígenas. Y los indígenas son fundamentales en el Chaco, ¿verdad? Entonces, te estoy diciendo nomás, no se respeta los hábitats. O sea, empezamos por menospreciarle, por discriminarle al indígena. ¿Cuánto tiempo el guaraní fue discriminado? Muchísimo. Como consecuencia de la triple alianza que los argentinos con los políticos legionarios. Por eso mucha gente no habla guaraní como yo. No se hablaba, no se hablaba las casas. Ahora se revalorizó el guaraní. Incluso ahora, el que habla guaraní español, está por encima del que habla solamente español. Claro. Porque maneja los dos idiomas nacionales. Decime una cosa. Y esto del catastro, por ejemplo. Hay que solucionar también esto. Un proyecto remanido. En un momento dado fue el de Inacare y después la corte se opuso. Ahí estuvo un drama. Nosotros tenemos en tierra el doble de la cantidad de kilómetros cuadrados que tenemos. Entonces, hay que solucionar. ¿Y cómo? ¿Y cómo? Yo no sé si este proyecto, no analicé en detalles. No sé si este proyecto finalmente soluciona. Unión de Registros Públicos con Catastro, con Geodesia, el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. Pero hay que agilizar, eliminar la burocracia. Y que sea realmente una certificación la que se hace en los registros públicos de las tierras que tenemos. Yo escucho que este gobierno anunció con bombo y platillo. Esta vez le pusieron ahí a Martínez Simón de la Corte también ahí a dar su opinión. Parece que hay acuerdos, pero no, es un proyecto de este gobierno, es un proyecto de varios gobiernos atrás ya. O sea, acá, yo me acuerdo que se hizo una consultoría, primero para el registro del automotor. Se hizo su momento, ¿verdad? Y se aprobó el registro del automotor. Las famosas cédulas verdes para los vehículos Mauta, ¿verdad? Se legalizó eso. Con las tierras pasa lo mismo. Pero acá, acá el problema es que muchos, muchos municipios promueven la invasión. O sea, andá a invadir esa tierra que no está ocupada y le cobran, le cobran mensualidad a los ocupantes ilegales, incluso. O sea, la irresponsabilidad de los liderazgos políticos locales va de la mano con la ocupación de tierras. Y también esas tierras a veces no están registradas adecuadamente. O están en litigio, que se yo, en una sucesión, o en un usucapión, o en un juicio de reivindicación, o en un desalojo, etcétera, etcétera. Entonces, hay que poner orden acá. Y yo creo que toda, toda, toda ley... ¿Y quién tiene que volverte? ¿Quién tiene que volverte? Y primero, para poner orden. Nosotros tenemos muchas leyes, Bruno. Acá tenemos, abundan las leyes. Pero lo que falta es determinación, voluntad política de solucionar. Entonces, vamos a ver si con esta ley se puede empezar a poner orden. Yo no lo sufro tanto, porque no soy escribano. De mancomunión de registro público y catastro. Soy, sí, soy escribano, soy escribano que no ejerce la escribanía. Tengo el título de escribano, ahí leíste, Tommy. Sí, claro, claro. Sí, pero yo no ejerzo la escribanía. Pero los escribanos pasan la de caín con esta. ¿Por qué? Porque los escribanos, para responder a sus clientes, no saben cuándo va a estar la criatura. Porque depende de cuándo entra allá. Y ahí, ahí te ve, te crean el problema para venderte la solución. Aparecen las famosas coimas, los gestores, los diligenciadores, internamente, ¿verdad? Entonces, yo creo que es un problema muy grave. Pero también falta denunciar la corrupción en estos entes de registro. Bueno, querido Hugo Estriarribia, yo quisiera que brevemente o sucintamente repases esta cuestión del caso de Lalo Gómez, por ejemplo. Brevemente. Hasta ahora yo no entiendo por qué murió un diputado en su propia casa y atracan, entre comillas, o avanzan sobre la misma a las tres de la mañana. Y la actuación del juez Osmar Legal, ¿fue correcta o no? Y él recibió una orden de quién o de quiénes. ¿Cómo viene aquí el entramado de esto? Bueno, el hecho de que un diputado de la República del Paraguay termine muerto después de un allanamiento es muy grave en términos institucionales, de imagen y de seguridad jurídica institucional de un país. Así como lo fue la muerte de Pechi que ocurrió en Colombia. Pero esto es más grave porque se produce en nuestro territorio, con nuestras fuerzas de seguridad, con nuestras autoridades judiciales. Bueno, al señor Lalo Gómez hace rato ya lo habían denunciado en Brasil. ¿Te parece normal que tenga un patrimonio de 133 millones de dólares? ¿Qué es el senador que más dinero tenga que sobre Petengil y otro que hace años han construido dinero? A mí no me parece normal. Sí, claro. Y sin embargo, nuestra justicia nunca la investigó, pese a toda la denuncia a Brasil. Aparentemente era brasilero luego. ¿Cómo pudo ser diputado paraguayo siendo brasileño? Habiendo nacido en Brasil. Entonces, empiezan a saltar las cosas. Por ejemplo, ¿qué se hizo con las denuncias de CEPRELAP en el periodo de Sandra Quiñones? Nada, se congeló. Entonces, ¿entró las listas del Partido Colorado? Yo te cuento que en la Comisión de Asuntos Constitucionales que yo integré el partido ya hace rato habíamos recomendado que se establezcan filtros para candidaturas de políticos de dos orígenes y nunca nos dieron pelota, como se dice. Entonces, ¿qué sucede? Acá, aparentemente el juez ordenó el allanamiento ante un pedido... Allanamiento, sí. Allanamiento ante pedido de fiscales. En términos formales, se cumplió el requisito de la orden judicial que no se cumplió en el caso de Rodrigo Quintana que irrumpió la policía sin orden judicial. Te pongo un contexto para comparar. O sea, en términos formales, el juez ordenó un allanamiento conforme pedió fiscal. Y ahí yo... O sea, hizo bien su trabajo. Senté una posición. No hay inmunidad de domicilio para elegir la hora. Hay inmunidad de arresto. ¿Qué significa? Que no le pueden arrestar. Si lo pillan en infraganti, comisión de un delito, por ejemplo, produciendo cocaína o recibiendo dinero lavado, tienen que tenerle detenido en sus residencias. Pero no... La Constitución, que es la ley suprema... No hablo del Código Procesal Penal ni del Código Penal. La Constitución no les da inmunidad de domicilio. O sea, se podía allanar. La Constitución... La Constitución no le da inmunidad domicilio, le da inmunidad de arrestos. Pero para las causas vinculadas al ejercicio de sus funciones. Que nuestros jueces no aplican eso. Aplican que los fueros son para todo. ¿Por qué? Porque tienen miedo los políticos que están en el jurado de un juiciamiento. En el Consejo de la Magistratura. Entonces, ¿qué sucede? No tenía inmunidad para eso, Pablo Gómez. En términos constitucionales. Yo hablo de lo que conozco. Sí, claro. ¿Constitucionales podía hacerse el allanamiento? ¿En qué condiciones se hizo el allanamiento? ¿Cómo se ordenó? En términos de derecho penal. Yo no opino porque no conozco la orden de allanamiento. Y no es mi especialidad tampoco. Pero ahí hay cuestionamientos. Yo leí algunos razonamientos de Rafael Filizola. Otro de Germán Pancó. Que como ingeniero opina siempre como abogado. Muy riguroso siempre. En términos legales. Siempre le digo. Como ingeniero ya soy un buen abogado. Hay otros que dicen cómo se hizo el allanamiento. Pero el allanamiento. En términos formales, constitucionales. Se hizo conforme a la constitución. En términos constitucionales. Bueno. A partir de ahí. Hay algo que analizar. ¿Por qué no se le avisó a la Senad? Quiere decir que nuestros organismos de seguridad están totalmente infiltrados. Yo si soy el ministro de la Senad. A las 7 de la mañana presento mi renuncia. Si se me omite a mí. Como autoridad del área de drogas. Y la Senad tenía que estar ahí. Claro. Lo omitieron. ¿Y por qué? Porque tenía infiltrado a la Senad. Y ahí está la actitud que tuvo el diputado de reacción. Es interesante. ¿Verdad? ¿Por qué él reacciona así? Si era la policía o lo que sea. Porque tenía probablemente infiltrada a la policía. La Senad. Y toda otra institución. Entonces dijo la policía jamás me vaya a andar. Estos son sicarios que me vienen a matar. En la lógica de por qué no se le avisó a la Senad y a la policía. ¿Verdad? Yo me pongo la lógica del diputado. ¿Verdad? Que es la lógica de cualquiera que está en su dormitorio. Defenderse. Pero si vos sabes que hay investigaciones judiciales en tu contra. Y que te van a avisar si hay un allanamiento. Puede tener tu contacto en Senad. O el novio de tu sobrina es jefe de la fuerza militar o lo que sea. ¿Verdad? Como salió en todos los diarios. Oye, antes tenés la seguridad de que te vas a saber antes si te van a allanar. Entonces él casi tenía esa seguridad probablemente. Probablemente por lo que veo. Entonces él pensó que eran a lo mejor unos sicarios. Y naturalmente si es que la versión de la policía y de la fiscalía y todo es cierta. Intentó defenderse. ¿Verdad? Y ahí las fuerzas de seguridad actuaron. Pero igual es grave. ¿Sabes por qué te digo? ¿Por qué es grave? Porque hay que buscar preservar la vida en un allanamiento. Y no buscar exterminar al residente en la casa allanada. Al margen de que sea un diputado. Y doblemente grave. Porque el muerto es un diputado nacional. Y ahora que murió se ve la ingratitud de sus compañeros políticos. Que no fueron allá y todo eso. Pero te quiero decir nomás. En términos formales, constitucionales, el allanamiento está bien hecho. Lo que está mal es que no se respete el derecho a la vida. Que está también en la constitución. O sea que Osmar Legal hizo bien su trabajo. En términos constitucionales, la orden de allanamiento es adecuada. Que se allanen a la policía. No. En términos de derecho penal, yo no analicé la orden de allanamiento. Si no la dirigía contra él. En términos formales, de que se pueda allanar una casa, se puede allanar. Y esto, yo sé que ahí Vargas Peña le dijo que te defienda. Hugo Tía de Rivia, no sé qué, Osmar Legal. Pero no se anima a Vargas Peña a invitarme a su programa para tener un mano a mano sobre este tema. ¿Y por qué? ¿Y por qué? Le voy a refutar, como le he refutado, varios programas que le trajo a Maner Riera para hacerme la contra. Para ver si me podía cambiar mi posición. Estos arquitectos, ingenieros que se ponen en posición de abogado. Son interesantes, ¿verdad? Son más abogados que nosotros, ¿verdad? O sea, yo me iba a poner a opinar después, gente de viaducto también. De dibujo, ¿verdad? Pero está bien, yo respeto, porque todas las opiniones son válidas, ¿verdad? Pero sí respeto la opinión de los penalistas. Algunos que dicen, en los otros casos tolero, esto es respeto. La opinión de los penalistas que dicen que la hora de allanamiento tenía que ser así, 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 detalles. Pero que respete mi opinión, desde el punto de vista del derecho constitucional. No hay inmunidad a domicilio. Bueno, y según el artículo 191 de las inmunidades, ningún miembro del Congreso puede ser acusado judicialmente por las opiniones que emita en el desempeño de sus funciones, dice. Ningún senador o diputado podrá ser detenido desde el día de su elección hasta el cese de sus funciones, salvo que fuera hallado en flagrante delito que merezca pena corporal. Y en este caso, la autoridad interviniente lo pondrá bajo custodia en su residencia, dará cuenta de inmediato del hecho a la cámara respectiva y al juez competente a quien remitirá los antecedentes en la brevedad. ¿Qué decimos? Y es lo que te dije, un flagrante delito. O sea, no le pueden arrestar, le pueden dejar en la casa detenido, pero no habla de, no, no habla de inmunidad a domicilio, de inmunidad al resto. O sea, es inmune al arresto. ¿Sabes lo que te digo? Entonces, entonces, en términos formales de allanamiento, vamos a suponer que lo encontraban con vida, ¿verdad? Que no, que no, que no, que no, que no, que no lo mataran, ¿verdad? Entonces, no le podían ellos llevar detenido. Tenían que dejar ahí en la casa. ¿Verdad? Entonces, esa era la consecuencia si estaba vivo. Y esta parte que dice, ningún miembro del Congreso puede ser acusado judicialmente por las opiniones que emita en el desempeño de sus funciones. Es lo que yo digo. Por ejemplo. Pero él no estaba ahí como formando parte del cuerpo parlamentario. Claro, por ejemplo, esta comisión de investigación que se armó ahora, que se dice comisión garrote, ¿verdad? Ellos actúan en el marco de esa comisión de investigación y se van a entrar a un domicilio particular, ¿verdad? Y son querellados por eso. Ahí funciona este artículo. O en el debate parlamentario, por ejemplo, cuando Celeste Amarilla le atacó a alguien. Ahí funciona la inmunidad de 191. No en los casos en que el intendente, de antes, ahora senador, está procesado por valorización. Sin embargo, los jueces, en todos los juicios que hay, piden el desafuero, entendiendo que tienen foros para eso. ¿Y por qué? Porque la interpretación que hace la clase política, que están en el Senado de Diputados, es que los fueros para todo. Y los jueces no se animan a hacer eso. Entonces, en estos casos, no más tiene que haber inmunidad. Sin embargo, se aplica para todo. Porque se protege el derecho a voz, el derecho a actuación del legislador en sus funciones, ¿verdad? Porque esa es la esencia del Congreso, ¿verdad? Pero, acá usan el que fue intendente, por eso pone plata después para la campaña, para ser diputado. Que fue gobernador, para ser senador o diputado. Para tener inmunidad, para tener una caparazón que le proteja. Entonces, el Congreso funciona como una corporación de bandidos, que le protege a los suyos. Al chanchito, su chiquero. Entonces, no otorga desafuero o estudia. O estudia el desafuero. Y si le da, ya le marca al juez. Y le avisa a su representante en el consejo. Che, no le vayan a reelegir a este. O jurado, métele un apercibimiento o una sanción a este. O sea, le cobran a los jueces en el tapeo. Y, ¿cómo se dice? En el magistrado. Entonces, el magistrado se cuida. Pero acá hay que poner la cosa en su lugar. Para un allanamiento se requiere orden judicial. En este caso, ¿hubo orden judicial? Sí, hubo. Acá lo que hay que ver es si la orden judicial está bien hecha en términos de código procesal o código penal. Y si por qué se le mató al diputado. Y en qué contexto. Porque si es en defensa propia que el policía hizo. También. Porque defensa propia es proporcionalidad en la defensa también. Pistola contra pistola. Metralleta contra metralleta. O sea, porque si el diputado estaba con un cuchillo y ellos le dispararon, no hay proporcionalidad. ¿Y en qué contexto? Entonces, acá es grave que un diputado haya sido muerto. Pero es grave también que este señor Lalo Gómez haya sido diputado. Siendo brasilero, es grave que la justicia no la haya investigado. Es grave que las instituciones sean puenteadas. ¿Cómo el ministro del interior no sabía nada? ¿Cómo el ministro de la Senad no sabía nada? ¿Qué es esto? ¿Verdad? El ministro de la Senad no sabía nada. Uy. Para la consideración pública de Cote, que yo lo aprecio, pues, mi colega en la facultad. Para mí, para la opinión pública, es un pelele. ¿Le puede enterar? No, no. Él tendría que renunciar por dignidad y en homenaje a la tradición política que tiene su padre. Y la propia opinión, ¿verdad? Da un poco el nombre. La va con afecto a Calil. Ah. La va con afecto. Calil. La va con afecto a Calil Rachid. ¿Por qué? Sí. Porque hay que tener dignidad en el ejercicio del cargo. Él supuestamente no sabía. No. Y no le avisaron. Ah. Y dijo, él, pueden actuar con quienes quieran. Pueden actuar con quienes quieran, pero ¿con quiénes deben actuar? No hace nada. Claro. Bueno, por hacer el añanamiento que marcaba la orden, ¿qué diferencia había o habría entre hacerlo a las tres de la mañana golpeando la puerta en vez de a las tres de la tarde entrando violentamente? Bueno, acá hay... Eso lo pregunta Pepe Quevedo. Que nos debe un asado. Que nos debe un asado. Ahora le voy a dejar. Te escribo, te digo, nos debe un asado, Pepe. Sí, sí, ahí está escuchando. Entonces, te voy a decir, te voy a decir cuál es la diferencia. El factor sorpresa. ¿Verdad? El factor sorpresa va a la madrugada cuando uno duerme y tus guardias también se duermen a veces. Es más difícil que se vaya a repeler un allanamiento. O sea, por eso se hace a la madrugada. Factor sorpresa. Segundo, se hablaba de que este señor tenía mucha guardia. Los hijos, los parientes dicen que no. Pero, ¿qué hijo felino amarilla? ¿Qué hijo celeste amarilla? Que había, tenía, que señaló no sé cuántos guardias, ¿verdad? ¿Y te parece que un señor así anda sin guardias? No. Entonces, el razonamiento lógico es que la orden de allanamiento emitida se cumpla en una hora en que puede tener la guardia baja, como se dice. O puede estar con nula seguridad. El factor sorpresa a la noche. Yo te cuento que me comentaron que en Uruguay hubo un plebiscito por el cual se derogó el allanamiento en horas de la noche en Uruguay. Pero que ahora se va a hacer otro nuevo plebiscito. Con esto del comando uruguayo de droga que está Marse y todo eso, se necesita hacer madrugada. O sea, el factor sorpresa, el factor oscuridad, oscuridad, sorpresa, guardia baja, guardia dormida, menos guardia, porque te cuesta más caro un guardia nocturno, un guardia diurno. Entonces, todo eso también se tiene que medir porque el allanamiento tiene que tener el objetivo de poder incautar la mayor cantidad de pruebas posible o pillarlo infragante al indiciado, al indiciado que sería, en este caso, el hijo del diputado y el diputado. Bueno, justamente el hijo del diputado. Todo el mundo habla del Alejandro, este Alexander, que era la piedra del escándalo, digamos. Pero al final pagó el pato el padre. Pero dice que se disparó hasta que se le acabó la bala y ahí se agarró su auto y se fue a la comisaría. El comentario que ahí dice, ¿qué te dio? Dice, dime directo porque yo no tengo las actuaciones. Pero dice que no, es que él se entregó, me entrego. No, metió bala hasta que se acabó la bala. Pero él estaba ahí en la casa del padre. Dice que estaba en una casa contigo o algo así, no sé. Le decimos una cosa, pero esto se hizo ¿por qué? Esto porque está todo muy bien, la parte legal y qué sé yo. Pero esto se hizo ¿por qué? Porque alguien quiere quedarse con los 130 millones de dólares o cómo es el asunto. Porque el hijo está preso. ¿Quién es el que debe manejar esa plata a partir de ahora, Diego? Aparentemente. ¿O quién va a manejar? Aparentemente lo que leí yo, lo que Sandra Quiñones archivó, la fiscalía actual desempolvó e iniciaron la investigación. Y en consecuencia una investigación fiscal que pide la orden de allanamiento y intervino gente que no es la usual porque la policía y la senada estaban infiltradas para esto. Entonces intervino este que ahora apareció el SIU, este. Yo desconocía que existía, ¿verdad? Es algo nuevo, es una unidad especial. Dentro de la policía, que debe ser una unidad mejor pagada, mejor preparada para este tipo, aparece como ejecutor de una investigación fiscal, un pedido fiscal a un juez. O sea, se sacó la carpetita de Lalo Gómez, se desempolvó y se investigó. Ahora muchos hablan de que Marchi, o muchos hablan de que Carter no puede pisar a Mambay, de que era luego este hombre de su enemigo, que fue una quema de archivo porque Carter tiene poder en el gobierno. O sea, dimes y diretes y chismes, chismes y presunciones y conjeturas que yo no voy a entrar a analizar. Pero sí, lo concreto y lo real es que al morir este diputado se produce un hecho grave para Paraguay. Diputado nacional muere en allanamiento. Y las fuerzas de seguridad encargadas de esta investigación no son notificadas. Estaban ausentes. Entonces, ¿qué sucede? Eso, por un lado, renuncia al ministro del Interior. Si a mí me llama la prensa y me dice, ministro, ¿usted sabe algo de qué allanamiento? Yo no sé nada. Ahí mismo yo ya estoy reatando el puño de letra de mi renuncia, como hizo Pedro Ferreira. Y ya le mando una foto al presidente que renuncia. O sea, si era tu tradición colorada, mi rey, tenés que renunciar. No porque vi a los diputados, sino porque te puentearon. Te puentearon, Enrique. Te puentearon, te puentearon, Jalil Rachid. Y son amigos jóvenes, más o menos, que yo los conozco, ¿verdad? Tradición colorada. Tenés que renunciar si te puentean. Quiere decir que no confían en la policía. El comandante de la policía. Para decir que el comandante de la policía tampoco sabía. Entonces, acá hay un puenteo muy grave. ¿Y por qué se hace el puenteo? Porque nuestras instituciones están corrompidas. Me duele decir esto. Están corrompidas. No por todos. Hay muchísimos policías honestos. Hay muchísimos funcionarios honestos. Pero manejan información. ¿Vos te acuerdas de ese allanamiento en el Paraná Country Club que le avisaron? Y que en la guardia le retuvieron a lo que le llamaban mientras se escapaban. El famoso Puyra de Hue. Al revés. Los delincuentes tienen su Puyra de Hue en las instituciones. Pero no, el Puyra de Hue es gratis. Todas esas series de Netflix que vemos son iguales o peores que lo que se denunció. Entonces, acá hay varios hechos muy graves. Quédense investigados. Y yo entiendo la reacción epidérmica de los diputados. Pero la reacción de los diputados no es que renuncie y riera porque se le puenteó. Sino que renuncie y riera porque se le mató a uno de los suyos. Está equivocado eso. Entonces, yo creo que es muy grave para Paraguay. Y la inseguridad. Y el grado de inversión, cuidado, conquistado. Debe ser mantenido. Y uno de los factores es este. Eso es lo que yo digo. La sociedad civil está por sacar una ley contra la ONG. Igual que Cuba. Igual que Nicaragua. Igual que Venezuela. Está por sacar la ley. Entonces, nos van a sacar de grado de inversión. Todo lo que se construyó en 20 años para grado de inversión. Estamos por tirar la basura. Estamos tirando con este tipo de cosas. Ahora, ¿qué es lo positivo? Que a pesar de ser diputado, se le investigue. Lo malo es cómo está terminando esta investigación. Y después, ¿vos viste la conversación que tuvo la hija de Lalo Gómez con Jalil Rachid? Que le llamó en vivo en un programa de TV y radio. Y ¿viste cómo Jalil se recibió allá como si fuera su jefe? A mí, realmente, eso me dio lástima. Y lo digo en homenaje a mi amigo Bar, que es el padre de Jalil. Bueno, el hijo de Lalo Gómez fue enviado vía aérea a la cárcel de Itapúa. Alexandre Rodríguez Gómez, hijo del fallecido diputado Eulagio Eulalio Lalo Gómez, fue derivado ayer miércoles al Centro de Rehabilitación Social de Itapúa, Cerezo. Y está imputado Alexander, por supuesto, lavado de dinero y asociación criminal. Esos 130 millones de dólares, o 160, dicen otros también. ¿Y eso va a ir a parar en manos de quién? ¿Quién va a ser el dueño del que tenga que cortar el bacalao de estos millones? Los herederos. ¿Y quién? ¿Está Alexander? Acá hay una realidad. Al haber muerto el diputado, se acaba la investigación penal contra él. ¿Se termina? Contra el diputado. Pero hay que ver el tema de los bienes. Ya escuché que el juez dijo que puede continuar con respecto a los bienes, etcétera, etcétera. Primero, hay que ver, porque los dueños van a pasar a ser los herederos, los poseedores, hoy en día. Sí, por eso digo. Y el día de mañana los futuros propietarios van a dar transmisión. ¿Quiénes son los herederos? La señora y los hijos. Son los herederos según la legítima que está en el Código Civil. Los herederos legítimos. Entonces, ellos son los dueños. Decime, una traición, digo yo, ¿verdad? Una traición del propio hijo o de familiares persiguiendo esa cantidad de dinero, no pudo haber sido también el final de este tema. Vaya a saber, vaya a saber, pero yo no creo que les convenga a ninguno que muera el jefe de clan familiar que es diputado. Con toda la protección que podía tener. No veo eso como una razón. Ahora, según manifestaciones de Cuché, este señor Gómez compró varias estancias que eran de narcos, ¿verdad? Una especie de testaferro de narcos, ¿verdad? Y el dinero se movió a través de varias instituciones financieras. Por eso hay que diputada también de un banco, ¿verdad? Entonces, todo eso. Ahora, hay que entender que el mecanismo de la acción en pago es un mecanismo legal. O sea, yo te debo plata. ¿Cómo funciona la acción en pago, Bruno? Yo le debo plata a un banco. No tengo la plata para darle. Entonces, le digo, tengo usted bien. Te hacen ustedes y le entrego a usted bien a cuenta de lo que les debo. Esa es la acción en pago. O sea, no veo yo nada ilegítimo en que un banco reciba en la acción en pago una institución financiera. En este caso, una financiera que se volvió banco, que reciba un bien. Vos no ves. En eso, en recibir un bien, ¿no? Que sea. Desde el punto de vista legal, que reciba un bien, ¿no? Ahora, que haya dado crédito sin análisis de la posibilidad de pagar el crédito, como dice que se dio, de acuerdo a la cara del cliente, y que haya habido lavado dinero, no se haya denunciado a las instituciones, hay que ver. Por eso te digo, hay muchas cosas que investigar, porque también últimamente se habla mucho de maridaje de bancos con hechos ilícitos, lavado de dinero, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y uno de los sectores que más dinero genera es el sector financiero, ¿verdad? Si no me damos las utilidades que tienen, ¿verdad? Y esta financiera tiene nexos, supuestamente, con clanes como los de Pavao, Gómez y Ramón González. Y hay que mirar también, bajo otro tamiz, el presidente de esa financiera, Puybanco, es un conocido cribano, depositario de la fe pública, que es notario que conoce. El manejo de las leyes, porque el notario conoce. Así que hay que ver con pinza y con lupa también esto. Yo creo que un escribano de tantos años, de tanto prestigio en el sector empresarial, en el mundo notarial, hace cualquier pavada. Fue el presidente del... O sea, no es para salir en defensa del escribano, su bicicleta, ni mucho menos a quien conozco y a su familia también. Pero te digo nomás que acá hay mucho por aclarar. Y hay trayectorias de vida que evaluar. Entonces, por eso te digo, no, hay que tomar las cosas tan alegremente. Hay que mirar con lupa esto. Este es un nudo gordiano que hay que tratar de desatarlo. Un nudo gordiano que hay que desatarlo. Hay que tratar de desatarlo, ¿verdad? O sea, es un laberinto tener la entrada, pero todavía no conocer la salida. Te pongo ejemplos que la gente pueda entender, ¿verdad? Entonces, hay mucho por investigar, mucho que hablar, pero yo no quiero andar con dime y iretes. Prefiero ser prudente y esperar la investigación. Pero sí me parece, ¿qué me parece lo positivo de todo lo negativo? Que, a pesar de ser un diputado, se investigue, ¿verdad? Los términos en que se hizo el allanamiento, la muerte del legislador y el impacto que tiene esto, el puenteo de las instituciones y las razones del puenteo son graves, ¿verdad? Pero, dentro de todo, parecería que empezamos a tocar a los intocables. Y eso es importante porque en Paraguay, el pobre ladrón de gallina es el que se va a preso. El ladrón de villis, no es que le haga publicidad, que roba carne, es el que se va a preso. Y tenemos casos. Sin embargo, los grandes ladrones están en grandes bodas, en grandes eventos y en grandes clubes. Entonces, el pueblo ve esas diferencias. Eso es lo que revela y te lleva después a regímenes como los de Hugo Chávez y Maduro. Porque llegan por la vía democrática y después manipulan al pueblo y terminan sometiéndolos. Porque el abuso del poder genera rebelión, genera hartazgo al pueblo. Entonces, yo creo que el único positivo es que se investigue a un diputado. Bueno, el resto pudo estar todo mal, salvo que el allanamiento no está prohibido por la Constitución. Aclaro, aunque no le guste a algunos amigos y periodistas, yo voy a decir, no hay inmunidad a domicilio. En esos términos, está bien pedido lo de los fiscales y está bien ordenado lo del juez. Ahora, detalles, los detalles probablemente estén todo mal. Muchas gracias, Hugo Estigarribia Gutiérrez. Con nosotros creo que tocó un tema crucial acá de todo lo que pasó en esta semana y creo que es el tema más fuerte, contundente y todavía trae la cola a este tema. Hay muchas aristas que hay que analizarlas. Bien dijo, expuso acá el abogado constitucionalista político, Hugo Estigarribia Gutiérrez. Gracias, Hugo Estigarribia.